Bueno, hemos avanzado, como ya dije, en esto con la gente del club y ellos al igual que con el jugador y esperamos pues que esto pueda terminar bien para el beneficio del jugador y de la institución. Con la salida de Fabián Zambuesa, ¿se activa lo de Matías Fernández para quedarse al equipo, presidente? Bueno, no tiene que ver una cosa con la otra. Son temas que vamos a conversar con el cuerpo técnico y con el cual definiremos. ¿Cierra las contrataciones? Sí, en este momento sí. ¿En caso de irse a Antonio, por qué lo reemplazaría en Estados Unidos? ¿Pensando en alguien que tiene ese espacio y que deja a Díez? No, yo creo que Junior tiene un plantel importante de jugadores y la salida de un jugador no necesariamente tiene que requerir ir a buscar uno de una manera apresurada. Yo pienso que dentro del plantel está definido quién pueda sucederlo. El negocio definitivo de Luis, ¿qué porcentaje queda Junior? ¿Cómo son las condiciones del negocio? Nosotros estamos avanzando en la operación, o sea, en este momento todavía no se han terminado todos los detalles. Así que yo preferiría que más adelante, el día que pasen los días, ya terminaremos de hablar de todo lo que tiene que ver con... No hay nada firmado aún, nada, nada. Hay unos acuerdos, un principio de acuerdo entre los clubes, pero es importante que el jugador termine de hacer su vinculación con el club. Yo diría que puede pesar acá, en lo que hemos avanzado hasta este momento, es el interés del club que quiere contar con el concurso de él.